Ponchoy en un minuto. Ponchoy, es una planta que se consigue al pasar el día 13 del antiguo Egipto, coste de sol, 150, recarga, 4.5 segundos, dureza, 400, alcance, cercano, familia forza menta, Ponchoy da rápidos puñetazo a los enemigos cercanos que tiene adelante y atrás, nutriente, rápidos puñetazo en un área de 3 casillas alrededor de él, calificación final, 9. Sinceramente me gusta mucho esta planta, es uno de mis favoritos. Soy el guisante primitivo y nos vemos hasta la próxima. Ah. Se me olvidó decir que hace 25 de daño.